¡Muy buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal y en esta oportunidad es otro día especial, ya que, bueno, quería hablarles de algo que pasó el día de ayer. El día de ayer, sábado, fui a la World Strand Tour, ¿no? Que básicamente vendría siendo la... el tour de Kojima, Hideo Kojima, creador de Metal Gear y, bueno, y ahora el juego que prácticamente creo que va a ser el juego del año, este, Deck Stranding, que va a salir, este, en una semana, el viernes 8 de noviembre, para ser más exactos. Básicamente en el tour, básicamente es una manera de promocionar el juego y nada, fui porque, bueno, quería ver en persona a Kojima y también ver qué era todo esto de... de la experiencia de Deck Stranding. Así que fui y, bueno, de eso voy a hablar hoy el día de hoy, voy a hablar de mi experiencia en ese día, todo lo que ocurrió, que hay bastantes cosas interesantes, así que quería compartirlo con ustedes. Mientras tanto voy a dejar de fondo un poco el gameplay de que mostraron en la Tokyo Game Show del juego, para que más o menos me acompañe un poco en esta atmósfera de Strandiana. Bueno, básicamente el día, o sea, empezaba a las once y media de la mañana y se terminaba a las una y media de la tarde. Básicamente, la cosa era que él iba a estar hasta esa hora. Después él se iba y la experiencia seguía y, bueno, uno podía ir, comprar mercancía, hacer todo lo que era parte del tour, pero no iba a ver a Kojima. Así que la mayoría de las personas querían verlo a él, de hecho, como que la experiencia era algo secundario. Así que yo llegué media hora antes de la hora citada, llegué a las once de la mañana y, aún así, cuando llegué, ya había una súper cola. Le tomé algunas fotos, así que lo podrán ver por ahí, pero la verdad es que una cola de como tres cuadras que cruzaba una calle allí iba a dar bien lejos y yo dije, ok, esto se va a tomar bastante. Y me puse a acordar de la cola que tuve que hacer hace unas semanas cuando fui a la tienda de Pokémon Center London, que estaban promocionando el juego que va a salir este de Pokémon, ¿no? Que, bueno, básicamente me tomó todo el día seis horas de cola para estar 20 minutos y ya está. Es decir, que esto de aquí, de The Stranding, fue mucho más gratificante porque valió mucho más la pena y, además, esperé un poco menos. Así que, bueno, básicamente me tocó empezar a esperar en la cola, ¿no? Pero el problema era que era el aire libre y, como bien sabrán, en Londres llueve mucho. Estaba lloviendo bastante y mucho viento. Había un frío horrible, pero la gente no se iba. Inclusive, como que estábamos demasiado pegados a la entrada de un supermercado y las personas de, como que del supermercado empezaron a quejarse y tuvieron que salir miembros de PlayStation, de la staff de PlayStation, a tratar de solucionar un poco el problema, ¿no? Para que no molestáramos tanto a la tienda, pero al mismo tiempo pudiéramos seguir haciendo la cola. La cola se movía más o menos lento hasta que llegamos por fin al cruce y allí particularmente nos dijeron que era muy probable que no íbamos a ver a Kojima. Para ese entonces ya era prácticamente la 1 y 20, algo así, no recuerdo. Pero la cosa es que era imposible. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo la cola porque, bueno, queríamos ver hasta qué punto se podía extender la cosa y al mismo tiempo porque, bueno, yo estaba haciendo la cola y yo quería ver la experiencia y comprar algún merchandising también. Bueno, resulta y acontece que Kojima se tenía que ir a la una y media a hacer quién sabe qué, bien sea turismo, bien sea prepararse para otras cosas, no lo sé. Pero el hecho es que al parecer Hideo Kojima decidió quedarse en el lugar para atender a los clientes, a los fans, perdón, mucho más allá del tiempo que se había establecido. Spoiler alert, él se terminó yendo alrededor de las 6 de la tarde, muchas más horas de lo que se había decidido desde un principio y todo por los fans. Básicamente la experiencia incluía conocerlo a él, tomar fotos con él y bueno, él te daba la foto, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que eso es una cosa que me gusta cuando la gente hace ese tipo de cosas, que no las tienen que hacer pero las hace porque le sale, ¿no? Le nace y es como que otras personas, otras compañías no lo hubieran hecho y él sí porque es como que es genuino, ¿no? Una persona que, que no sé, es muy, no sé, es muy genial. Había un montón de gente ahí que prácticamente veían a Kojima como un dios, lo idolatraban, lo llamaban el dios y bueno, eso ya también parece un poco exagerado, a mí me encanta Kojima, lo respeto mucho y me encantan sus juegos y es de verdad que es un revolucionario de la industria y eso me gusta. De verdad que le tengo bastante respeto pero sin embargo, que ahí está por cierto, sin embargo, llegar a decir que es un dios y que lo amo, no lo sé, pero, pero bueno, por ahí creo que es uno de los personajes más importantes o icónicos de la industria junto con Miyamoto y bueno, poco más, ¿no? Yo diría que para mí Hiru Nubo Sakaguchi porque es el creador de Final Fantasy, a pesar que ahora prácticamente no está haciendo muchos juegos y me parece, me parece una pena aunque él ya está trabajando en un juego para Apple Arcade, ya veremos. En fin, regresando al punto, con la kilométrica nos dijeron que Kojima se estaba quedando más tiempo y entonces se nos subieron un poco más las expectativas, como que a pesar de que se había pasado la hora, al fin íbamos a conocer a Kojima. En el proceso de todo eso, mi paraguas, que era un paraguas que ya se estaba rompiendo de por sí, que era pequeñito, se terminó de romper prácticamente porque el viento era demasiado fuerte y tú sabes que el paraguas es así, terminó yendo para arriba, ¿no? Y traté de arreglarlo más o menos, no pude parapetarlo ahí para sobrevivir la cola. Pero nada, empecé a ver mucha gente saliendo con paraguas de The Stranding y yo dije, tengo que tener uno. Pero no estaba todavía completamente decidido de comprármelo, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo la cola y por fin, alrededor de las 5 y algo, por fin entramos, nos dejaron entrar a nosotros. Ah, porque eso fue otra cosa. Yo, haciendo la cola, me hice amigos de como 5 personas que estábamos ahí, empezamos a hablar de videojuegos, de las compañías en general, los problemas. Y bueno, nos empezamos a hacer amigos allí, que fueron 5 horas, casi 6 horas en la cola. Así que, eso es lo que me gustó, porque en otras colas que he hecho de este tipo, uno no se relaciona con nadie. O cuando vas a conciertos, en la misma Comic Con, uno no se relaciona con nadie, uno de repente está con la gente con la que vino y ya está. Me tocó ir a la Comic Con otra vez y estaba prácticamente solo. Y tuve que hacer, bueno, hice el video el otro día, ¿no? Pero básicamente, no interactué con mucha gente que se diga así. Pero en cambio aquí, y eso es una de las cosas que me gustan también, es que hicimos conexiones, relaciones, o como diría Kojima en estos momentos, hicimos Strandings, ¿no? Que básicamente es una parte muy importante de este juego de Stranding. De hecho, se supone que Kojima con este juego inventó un nuevo género de videojuegos, que es el Strand Game. Que es un juego donde se incita demasiado a lo que es la conexión, o una especie de multiplayer, pero no del todo, así, menos invasivo, de juego, ¿no? Y ahorita no recuerdo, creo que se llama multiplayer asimétrico. Pero básicamente es que las acciones de los demás te afectan a ti, aunque sea indirectamente. Y es bastante interesante, ¿no? Por lo menos en este juego tenemos que si tú dejas algo tirado por ahí, y otra persona en su partida lo puede recoger y ya está. Han habido otros juegos con algo parecido, como Nier Automata, que cuando te mueres tu cuerpo se queda ahí, y otra persona lo puede encontrar y agarrar a sus cosas. Pero esto le llega a otro nivel, y más que todo es que haces conexiones. De hecho, fuera de la parte online, el juego se trata de conectarte con otros lugares, ¿no? Y reconstruir América, por así decirlo. Pero bueno, ya me estoy desviando otra vez. Así que retomemos el tópico. Entonces, ya habíamos por fin enterrado, pero cuando entramos, llegamos con un grupito allí, nos dimos cuenta que adentro todavía había más cola. Pero por lo menos ya no había frío, ya no había una tormenta, sino que estábamos dentro de un pequeño pasillo allí, con unas baranditas allí para hacer la cola, y en cada esquina había como un televisor, una pantalla, y además estaban unos pósteres gigantescos con los personajes, con las caras de los protagonistas, ¿no? También tomé algunas fotos, así que las dejaré por aquí también. Y básicamente allí en las pantallas estaba el trailer, el launch trailer, que salió por primera vez en la Paris, bueno, en la experiencia de la Paris, de Paris. Y allí, además de ese trailer, había otro trailer que era un pequeño teaser del artbook que va a salir el año que viene, que lo hará hasta bastante bueno. Y nada, después seguimos y llegamos por fin, estábamos casi por llegar a que nos tocara a nosotros entrar a la experiencia como tal. Cuando nos dicen que Kojima ya se le hizo muy tarde, se tiene que ir a agarrar el avión, aunque por cierto, tenía un jet privado, pagado por Sony, y él tenía el poder de retrasarlo un poco, de hecho lo retrasó bastante, pero ya tenía que irse, porque tenía que irse de paso a Berlín para la siguiente día. Así que, que nada. Kojima, como no pudo vernos a todos nosotros, decidió irse del lugar, pero no de incógnito, sino irse como saludando y despidiendo a la gente. Entonces, salió, y todos los saludamos, uno de los amigos de los que estaba conmigo, yo logró darle la mano y estaba un poco atrás y no pude. Pero bueno, por ahí tengo el video de cuando salió, y fue como que... Y bueno, lamentablemente no me pude tomar fotos con él, pero algo curioso pasó. Una vez que se fue, y toda la conmoción de que se fue, que por cierto, había una chica que se puso a llorar de que no lo pudo ver, y fue bastante como que... De hecho, uno de los muchachos era amigo de uno que trabajaba allí, y después, al final de todo, fuimos a comer, y este muchacho se nos unió y nos contó que había una chica que no le importaba la experiencia, y que él quería, ella quería verlo a él, y que lo demás no importaba. Y estaba haciendo todo un berrinche allí, y hubo otra que le dio las llaves de su hotel, como para que... bueno. Y entonces han pasado cosas un poco particulares con Kojima. La cosa es que... que bueno, resulta que básicamente una de las últimas personas adelante de nosotros, le dieron como una especie de mini afichito así, firmado por Kojima, y lo dejaron entrar a la experiencia. Y nosotros quedamos como que... Ay, y los nuestros, y nos dijeron, no, fueron los últimos. Y nosotros como que... Ay, entonces... Entonces, lo curioso fue que nosotros estábamos un poco como que, por así decirlo, tristes o molestos, porque no pudimos tener ese pequeño póster. Pero todo fue... Todo cambió, cuando de repente vemos que el staff empieza a sacar unas cajas, una especie de bolsas así, como de cuando vas a comprar ropa, que son así de cartón, con dentro de una caja negra. Y... y sacan como 10, y las ponen ahí en fila, este... por ahí. Y nosotros, miami, ¿eso qué será? Y de repente, cuando nos dejan por fin entrar, a cada uno de nosotros nos dan una. Y... después nos enteramos... Primero de que... Estas cajas no se las dieron a todo el mundo. Solamente se las daban a las primeras 5 personas, que... 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 desde la mañana. Y... después, como que random, les iban entregando así, este... Durante el día. Pero me parece que... Que como se fue Kojima, como que una manera de... De compensación, fue esta caja, ¿no? Y... y bueno. Aquí tengo la caja. De hecho, la voy a mostrar ahora mismo. Es esta de aquí. Y si se pueden fijar, es edición limitada. Bueno, aquí está el logo de Bridges. Pero si se fijan, este... aquí dice... No creo que se enfoque, pero bueno. Dice algo así como que... Es la de 230. Esta es la número 87. Y nada. De momento, no la voy a abrir. La voy a abrir dentro de un rato, pero quiero terminar mi historia. Básicamente, la experiencia... Después de allí, entramos como que a un lugar donde nos podíamos tomar una foto. En teoría era con Hideo Kojima. Pero como ya se había ido, colocaron una estatua de Cliff. Interpretada por Mac Nicholson. Y... Y ahí nos tomaron una foto con... Con el personaje, ¿no? Con la estatua. Y... Bueno, nos tomaron... Nos tomaron ellos. Estaban todos preparados con una cámara fotográfica y todo. Y... Y de... Después de allí, nos hicieron de una vez entrar a la experiencia como tal. Que fue bastante buena. Aquí les voy a dejar como que un clip mientras estoy hablando. Este... Para que la... La puedo ir medio comentando un poquito. Este... Pero bueno. Básicamente, en la experiencia, recrearon dos lugares, dos ambientes del juego. Y básicamente era como que... Que tú estabas dentro del juego, prácticamente. Una fue la habitación donde... Eh... Sam Bridges tiene que... Eh... ¿Cómo se llama? Alistarse para su aventura. En donde estaba el bebé, Viti. Vivi, perdón. Y... Donde también habían algunos otros accesorios y cosas de esas. Entonces... Cosas que se han visto en... En los gameplays estos. Donde muestran todo el tema de... De Sam preparándose y esas cosas. Entonces... Hasta la... El... El personaje de Guillermo del Toro hablando y... Diciendo algunas cosas, como si estuviera hablándote a ti. Mientras que el bebé hacía algunas cosas, volteretas y no sé qué. Bastante interesante. Eh... Y de ahí... Eh... Nos pasaron a la segunda habitación. En donde estaba todo como en el... Uno de los primeros trailers de Death Stranding que ocurría en un... En una alcantarilla. Donde estaba Mark Nicholson que de repente invoca unos soldados... Eh... Con... De calaveras, ¿pues no? Y bueno... Eh... Estábamos viendo ese... Esos recortes de trailer ahí... En una pantalla que estaba allí... Pero... Eh... Ambientado todo el lugar como eso. Con piedras, con luces rojas para que... Ambientara... A... A ese momento, ¿no? Y justamente cuando el personaje Cliff... Invoca a las calaveras y empiezan a caminar. De repente, de la nada, salen dos soldados en vivo y directo. Ahí con dos rifles ahí. Amirándonos y apuntándonos. Y... Y la verdad es que fue como que... ¡Wow! De hecho... En una parte cuando entramos a la primera habitación que yo dije... ¡Wow! Y el guía dijo como que... ¡Ah! Eso es lo que queremos escuchar. Y bueno, nada. Después de allí... Eh... Como que los soldados se quedaron ahí, no sé qué. Y... Y después... Pasamos por fin a la siguiente habitación. Que ya era una zona de merchandising donde estaban vendiendo... Este... Un montón de cosas. Y... Y bueno. Eh... Bueno, como pueden ver ahí... Este... Con lo que... Mostré un poco lo que estaban vendiendo para que más o menos tengan una idea. Y había... Un poco de todo. Y... Y nada. También me tocan algunas fotos allí... Este... Con la estatua de... De Ludens. Que me encanta. Pero bueno. Eh... Después de allí básicamente... Ah... Recogimos la foto porque había una maquinita que... Que podíamos imprimir la foto que queríamos. Y gratis. Y no las daban y no las podíamos llevar a casa. Supuestamente enviaron también una copia digital al correo. Pero nunca lo recibí. Así que no sé. Pero bueno. Ahora... Eso fue más que todo mi experiencia como tal. Ahora sí me gustaría hablar un poco sobre... Este... Hablar un poco no. Empezar a hacer un unboxing de las cosas que compré para que las puedan ver. Casi que no he abierto nada. Este... Solamente, bueno, la... Como le digo yo, franela. Pero bueno. Playera, camiseta, remera, como sea que se le diga en vuestro país. Pero... Este... De Dextranding. Me compré esta. Pero ahora me arrepiento un poco. Ya van a ver por qué. Había otros modelos. Pude haber comprado otros modelos. Pero básicamente porque en la caja esta tenía la misma camiseta. Y era como que... Ah, pude haberme comprado otra diferente. Pero bueno. Entonces. Lo primero, principal. Voy a mostrar las cosas que compré. Y después hablamos un poco de la caja. Voy a mostrar... Este... Bueno, la camiseta es esta. No hay mucha historia. Dextranding. Que es la más icónica de todas. Y la quería tener. Por otro lado, miren qué bonita es esta bolsa. Bolsa de Dextranding. ¿No? Transparentosa. Bastante genial. Y bueno. Una de las cosas que quería comprarme porque sí. Y menos mal que estaba en la tienda. Era esto de aquí. Esto de aquí. No sé si enfocará. Es un Ludens. Pero pequeñito, ¿no? Y yo quería este tipo llavero. Yo quería este porque... Esto de aquí está en la edición de coleccionista. Este... De Dextranding. Que yo no me la quise comprar porque me pareció demasiado cara. Y además porque no sabía qué hacer con un bebé. Pero quería esto. Me compré la edición especial que tiene el steelbook y toda la cosa. Pero no trajo esto. Me hubiera gustado que trayera esto. Pero bueno. Así que lo voy a abrir aquí en cámara. Este... Para todos ustedes. Y bueno. Vamos a ver dónde lo meteremos. Porque en teoría es como una especie de llavero. Pero ya vi que no es como... O sea, no es tipo metal. Sino es que es tipo cuerdecita. Entonces es lo más seguro que se puede perder. Así que no creo que lo voy a usar como llavero. Ya veremos. La verdad que... Esa es otra cosa. Esa es otra cosa que me gusta de Kojima. Kojima... No solamente que nos regaló esas fotos. ¿No? El gasto que tuvo que invertir en esas fotos. ¿No? No solamente eso. Sino que también por ejemplo que se quedó. ¿No? Que demuestra qué tipo de persona es. Sino que además que nos regaló a algunas personas... Estas cajas. ¿Ves? Que solamente esta caja puede tener... Lo que trae dentro puede valer como 100 dólares. Imagínate. Ahí hay 2.300 dólares solamente en eso. Es más o menos. Simplemente por hacer un estimado. Así que la verdad que... No sé. Me parece genial de su parte. Y eso hace que lo respete mucho más todavía. Pero... Bueno. Aquí está saliendo esto. Aquí está una cuerdecita. ¿No? Y aquí está el Ludens. Déjame sacarlo. Qué bonito. Después tengo que ver bien cómo coloco la cuerdecita. Porque no veo ningún huequito para colocarla. Pero... No creo que se enfoque muy bien. Si tal, después en edición coloco una... Coloco una foto. Pero básicamente este es el Ludens. Y... Y no sé. Me encanta. Porque además... La calavera... O sea, de verdad que... No es como que negra la máscara. Sino que es transparentosa. Y ves la calavera de adentro. Y me encanta. Bueno. Después veré cómo hago para colocarle el... La cuerdecilla. Pero... Ah, ya bien entendí cómo es esto. Pero bueno. Eso lo hago después. Porque si no me tardo mucho. Pero bueno. Entonces. Estoy bastante contento con este Ludens. Porque lo quería. De hecho. Había unos Ludens más grandes. Una versión... Este... Mediana. Y después una versión gigante. Esa versión gigante. Que bueno. Que era más o menos así. Valía unos 370 libras. Y yo como que... Ok. Eh... Pero bueno. También había una grandísima. Que ya se creo que no estaba a la venta. Pero que sí me... Me gustó bastante. Eh... Ah. La otra cosa que me compré. También fue... Este... Eh... Paragua. Que bueno. Como les dije antes. Lo necesitaba. Y al final me lo compré. Salió un poco caro. Pero creo que valió la pena. Porque mira. Primero trajo... Esto que lo puedes... Te lo puedes poner como si fuera una katana. Pero después cuando sacas esto... Tienes esto de aquí. No sé si se va a ver en cámara. Porque esto está muy grande. Pero... Je... Mira... Miren todo el diseño que hay aquí. O sea. Por dentro está blanco con las figuritas... De... 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 De Stranding. Y... Tiene un mecanismo... Este... De... O sea. De que lo presiones y sale. Y por dentro... O sea. Por fuera... Dice De Stranding en esta parte de aquí. ¿Ve? Por cuestiones de logística... Que mi cuarto es muy pequeño. No puedo mostrarlo bien. Pero... La verdad es que este parago me encantó. De hecho. Es bastante resistente. Porque cuando estuvieron los vientes fuertes, fuertes, fuertes... No... No se rompió. Bueno. Menos mal. Porque... Si no. Me salió bastante cariñoso. Eh... Y me encantó. De hecho está de un muy buen material. Y eso me gustó bastante. Eh... Y bueno. Para concluir. Hacemos el unboxing de esta hermosa caja de aquí. Voy a ver si cambio de panorámica. Para que puedan detallar un poco todo. Y bueno. Eh... Continuamos con... Eh... Con esta vista poco más detallada de lo que es la caja. Vamos a abrirla. Aquí, bueno. Como podrán ver. Tiene el número. Y bueno. Y... 87. De 230 y... 230. Y sabes que? La de Kojima dice Hideo Kojima y ya está. Así que Hideo Kojima tiene su caja. Como podrán ver. Acá dice Deck Stranding. No se apreció mucho. Vamos a ver si subo un poquito la visión. Dice Deck Stranding. Eh... Y bueno. Vamos a bajar un poco esto. Y acá. Esto es muy bonito. De hecho es un material bastante resistente. Yo no sé. De verdad. Todo lo que se invirtió en esto. Pero bueno. Acá está la super caja. Aquí hay un arte de... De Sam Bridges. Y que dice... 8 de noviembre del 2019. La fecha que va a salir el juego. Eh... Bueno. Por aquí. Como ya lo medio abrí. Aquí hay un pequeño spoiler. Ya que estamos lo voy a mostrar directamente. Esto aquí son los precios que había en la tienda. A ver si se los voy a mostrar rapidito. Este... Aquí. Lo voy a mostrar en pantalla. Una pequeña... Pequeño zoom aquí. O sea, uno este... Bueno. Ya se arregló el autofoco. Entonces bueno. Aquí pueden hacer... Más o menos ver lo que había. Y... Y bueno. La verdad había más cositas. Por ejemplo. La primera página tenía las camisetas. Y la última. Que por cierto. Yo digo. Me hubiera quedado con esta. Esta 26. O esta que es la del tour. Que es más rara todavía. Porque es la del tour. Y aquí. La última parte. ¿No? Pero bueno. Además de eso. Aquí. Ya les muestro de una vez. Ya que la tengo aquí de una vez. La foto que me tomé. Este... Con la figura de... Cliff. ¿No? Eh... Dice The X Stranding. PlayStation 4. Kojima Productions. Y bastante bonita. ¿Eh? La verdad que me encantó. Aunque es pequeñita. Y un poco oscura. Pero creo que es justamente... O sea. Se debe de ver oscura. A propósito. Pero bueno. Aquí estamos. Esto de aquí. Que es un artbook. Un pequeño artbook. No es el artbook oficial gigantesco. Bueno. Es oficial. Pero no es el gigantesco ese que venden. Que es carísimo. Sino que es este de aquí. Que se llama... Bueno. No se llama. Dice Kojima Productions. Aquí. Y en el reverso. Dice. Son Interactive Entertainment. Aquí tenemos. A Fragile Sam. Este. En el famoso trailer ese que estaba en una cueva. Y aquí. Sam caminando entre las montes. Bueno. El bahía. El río. Y las rocas. Es de etapa gruesa. Y después aquí tenemos escrito el cast completo. Eh. De. Del juego. Bueno. Los principales. Los que han mostrado siempre. En todas las. Los trailers. Aquí tenemos. Eh. Esto me parece que está hecho a propósito así. Que está como si estuviera roto. Y este material así como cartón. Eh. Un escrito. Este. Que creo que lo escribió Kojima. Eh. Que básicamente. Explica más o menos. De qué trata el juego. Y la. Y el nuevo género que se inventó. Y aquí. Lo que yo creo que es. La firma de Kojima. Aunque. No sé si las ha firmado todas manualmente. O simplemente un print. Y ya está. Pero igualmente. No está nada mal. Eh. Bueno. Aquí dice. Bueno. La. 2019. Así que. Aquí está la mano. The tomorrow is in your hands. Y. Aquí. Lo que creo que va a ser la carátula del steelbook. Del juego. Y por cierto. La. El material de estas hojas. Es con papel fotográfico. De lado. Y lado. Tenemos aquí. A Sam escalando. Una montaña. Aquí. A Sam y a Cliff. En. Escenas icónicas. Especialmente a Cliff. Que aquí. Básicamente va a mostrar todos los personajes. Tenemos a Sam. A Cliff. Bueno. Aquí tenemos a Mamma Mia. Y este. A Fragile. Y ven aquí mostrando un poco todo el tema del gameplay. El tema del HUD. Este. Bastante bonito todo la verdad. Por cierto. Muy fan. De Mamma. Como muchos por ahí. Acá tenemos a Sam luchando. O tratando de no ser desatado por los BTs. Hace un poco. Como el papel fotográfico hace reflejo ahí con la cámara. Pero bueno. Es un poco complicado. Porque la imagen es bien oscura. Pero bueno. Y aquí tenemos. Este. A Deadman. Que dice. Que bueno. Que la cara es de Guillermo del Toro. Pero está. Este. Interpretado. De la actuación vocal. Y supongo que la. De actuación. De movimientos también. Este. Por Jesse. Courtie. Y bueno. Aquí tenemos a Hartman. Que también es la misma. Gracia. En. Que está interpretado. O sea. La. La cara es de Nicolás. Winding. Pero. La voz. La da Darren Jacob. ¿No? Por lo menos le hicieron créditos ahí. Aquí tenemos. Este. La escena. Del traje reciente. Cuando mostraron. Que explicaron un poco. Todo el tema del BB. Este. Guillermo del Toro. Hablando con. Este. Sam. Y aquí tenemos. Dai Hardman. Que es básicamente. El jefe de toda esta organización. Supuestamente. Y el famoso. Higgs. Por Troy Baker. ¿No? Este. Este Higgs. Es un persona. Es básicamente uno de los antagonistas. Y bueno. Me trae. Mucha curiosidad. Ya que él puede manejar. Los. PTs. En teoría. De su voluntad. Aquí tenemos una muy buena ilustración. De. El Fragile. Con el paraguas que yo quería. Yo quería comprar ese paraguas. Ah. Un paraguas mecánico. Que le da un botón. De hecho. Ahora que lo veo. El mango. Y todo lo que es el palo. Es como que el mismo. Del mío. Lo único es que. Cambia. Todo esto de acá arriba. Que bueno. Yo creo que existe. Una versión de esto por ahí. Algún día quizás. Y aquí tenemos. A Emily. Interpretada por Lindsay. Bueno. La cara. Porque la voz también la hace otra persona. Que es. Emily O'Brien. Que por cierto. Está el bebé. Sin. Pot. Y por aquí. También explican otras cositas. No lo voy a leer ahora. Pero. Lo deje en la cámara. Para que lo puedan. Chequear ustedes después. Y. Aquí. Tenemos. Esto fue revelado en el último trailer. Lo que ocurre en esta escena. Bastante curioso. La verdad. Tengo muchas. Preguntas al respecto. Pero bueno. Y aquí. La edición de coleccionista. De la Playstation 4 Pro. Con el control naranja. Limited edition. Y en la última parte. Tenemos todas las ediciones que existen. Tenemos la edición normal. La edición Higgs. La edición Steelbook Special Edition. Que es la que yo me compré. Este. Y la edición digital. Y bueno. Esta es la última página. Que trae. A Sam. En la moto. Y acá. Este. Como con. Como última parte. Este. La cueva. ¿No? Desde adentro. Y aquí. Dice. Bueno. Playstation. Punto com. Games. Stranding. Para la. Básicamente la página web del juego. Para que lo puedan revisar. Y. Del otro lado. Tenemos. Un viaje. Para reconectar. Una sociedad fracturada. Bastante genial. Y bueno. Y así. Este es el. Por así decirlo. El artbook. Me encanta. Voy a dejarlo por aquí. Y. Vamos a abrir. Esto de acá. No lo voy a abrir mucho. Pero básicamente. Es. La. La camiseta. O franela. Como le digan. Que les decía. Que la tengo ya repetida. Aquí está. La misma que tengo puesta. Pero. Esta es. L. No sé qué hacer con ella. Porque quizá me quede muy larga. Yo quería. De repente. De haber sabido que me ganaba esto. Hubiera comprado otro modelo. Pero bueno. Esto de aquí. Me encanta el empaque. Así todo. Que dice. Do not tamper. O sea. No. No. No abrir. Y es como que. Y me encanta el material. Porque es así como una. Una. Bolsa negra de basura. Pero es más que basura. De como contenido radioactivo. Así como que. Está todo hecho. Como si fuera de verdad. De. Del juego. Que el. ¿Me entiendes? Este. Y al abrirlo. Encontramos. O sea. Este es un unboxing medio falso. Porque yo lo abrí la otra vez. De la emoción. Cuando. Cuando. Ayer. Cuando estábamos cenando. Pero lo volví a cerrar todo. Y lo dejé así. Como estaba. Esto como se abre ahora. Ah. Sí. Bueno. Aquí está. La primera cosa. Vamos a dejar esto por acá. Bueno. Por acá. Es. Esto de acá. Que básicamente. Es para. Cuesta un poco abrirlo. La verdad. Pero es para. Ah no. Perdón. Este es el llavero. Me confundí. Este es el llavero. Vamos a esperar que enfoque. Que básicamente. Es lo que tiene en el maletín. Que dice. Do not tamper. Y aquí dice. Dextranding. Bien bonito. Lo voy a dejar por aquí. Por ahora. Y. Acá. Tenemos. El plato fuerte. Primero voy a sacar esto. Que es lo que estaba diciendo. Que es básicamente. Dice. Dextranding. No sé si se aprecia. Vamos a ver a qué enfoque. Dextranding. Grabado ahí en el cuero. Que huele a cuero por cierto. Y. Este. Esto básicamente. Es de muy buena calidad. Y es para las maletas. Para colocar. Este. El código de la maleta. Y esas cosas. Y la verdad que. Para mi próximo viaje. Que por cierto. Se viene pronto. No me quedaría nada mal. Y el plato fuerte que he hecho. Lo voy a empezar a usar. Después de la grabación de este video. Es justamente lo que hay acá. Una billetera. De Dextranding. Si se fijan. Dice Dextranding. Grabado también. Con toda la. La caída. ¿No? Y bueno. Tiene aquí. Una etiqueta que hice Dextranding. Con Gema Production. Colocar la tarjeta. Las monedas. Y más documentillos. Claro. Es muy sencilla. Tengo que ver si me sirve. Porque tengo muchas cosas. Pero. Yo creo que. Puedo hacer lograr que funcione. Sobre todo. Porque en estos días. Estaba buscando para comprarme una billetera. Así que. Me queda como anillo al dedo. Así que nada. Esto más que todo. Es lo que. Este. Traía. Y lo que compré. ¿No? Así que pasemos otra vez. A la otra cámara. Y bueno chicos. Este ha sido. El video de hoy. Les conté un poco. Mi experiencia. De. El. El evento. De. De Stranding. Y al mismo tiempo. Las cosas que compré. Les hice un pequeño unboxing. Y la verdad. Decirles que me encantó. Este. Conocí gente nueva. Eh. Tuve la dicha de tener a Kojima. A un metro de distancia. Quizás hasta menos. Eh. Lamentablemente. No pude tomar una foto con él. Pero. Creo que. Fuera de todo. Estuvo bastante bueno. Así que me siento. Este. Bien. Y bueno. Afortunado porque. Conseguí cositas adicionales. Y bueno. Quien quita. Que más adelante. Gracias a ciertas amistades que hice. Este. Pueda conseguir. De repente. Meterme un poco más en la onda. Porque. Ya le hablé al. Al compañero este que trabajaba allí. A ver si me podía conseguir. De alguna manera. Quizás entrar por allí. Así que ya veremos que sucede. Pero de momento. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque ya el video es muy largo. Simplemente me gustaría. Este. Saber que piensen ustedes. De toda esta experiencia. Que les gustaría. Que les gustó más. Mejor dicho. Mucho. Y. Si están hypeados como yo. Este. Para este. 8 de noviembre. Para poder por fin jugar. El juego. Recordarles. También pueden dejar. Este. Sus comentarios en la caja de abajo. Pero al mismo tiempo. Decirles que yo. El 8 de noviembre. Voy a buscar el juego. Que ya lo preordené. Pero lo quiero buscar físicamente. En la tienda. Y después. Este. Nos ponemos a jugar. En directo. Por Twitch. Así que. Ya saben. Si me quieren ver. Pueden verme allí también. Que bueno. No sé si. Este. Si saben. Este. Mi Twitch. Pero es básicamente. Como el canal de aquí de YouTube. Si dan SG1. Así que me pueden ver por allá también. Así que nada más chicos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos. En la próxima. Si te ha gustado lo que has visto acá. Deja un me gusta. Y apóyame. Dándole al botón de suscribir. Para no perderte de mi contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!